En un baile de muchas orquestas donde me encontraba yo Estaban todos los bravos inspirando mi guaguampo Mi guaguampo que es moderno, que dice de esta manera Que el que juegue con sedeño, sedeño siempre lo quema Méteme mano si puedes, méteme mano Méteme mano si puedes, méteme mano Méteme mano, oye, oye bien mi hermano Méteme mano si puedes, méteme mano Méteme mano si puedes, méteme mano Méteme mano y ya tú verás, como mi salsa mira te va a tumbar Méteme mano si puedes, méteme mano Méteme mano si puedes, méteme mano Mi ritmo con mucho sabor, con salsa y saogo Y con mucho control Méteme mano si puedes, méteme mano Méteme mano si puedes, méteme mano Méteme mano, yo me llamo Carlito Te traigo salsa y yo a ti, te lo dedico Méteme mano si puedes, méteme mano 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 Para los rumberos allá en la Vía Onda. La Vía Onda La Vía Onda La Vía Onda